Y yo quiero que el responsable lo cature para que se le haga cumplir la ley, que la policía se haga ver la justicia aquí en este pueblo. Yuderca Peña Vásquez pide que la muerte de su esposo Nelson Santos Betanzi, de 47 años, quien fue asesinado el lunes en la noche en frente de la bodega Marte, donde trabajaba en Plainfield, no se quede impune. Ese hombre no era de problema, no se metía con nadie, vivía de su trabajo a la casa. Y la gente lo quería mucho. Según la oficina del fiscal, Santos Betanzi, quien inmigró de la República Dominicana hace 20 años, murió debido a las heridas de bala que recibió durante el tiroteo. Sin embargo, hasta el momento, no se ha determinado el motivo de este ataque o si él era el objetivo. Tenemos el corazón roto, porque aquí hay una verdadera pandilla y no están haciendo nada. Ya que Obama está haciendo en otro país, que venga para este pueblo, que aquí hay que estar la guerra. María Santana ha vivido en carne propia el dolor que está afrontando la familia de la víctima, ya que su esposo, Isidro Leonardo, de 43 años, fue asesinado el pasado 28 de septiembre, mientras manejaba su taxi en la calle West Third, cerca de la avenida Monroe, donde esta semana un hispano más perdió la vida. Hay mucha mafia, mucha delincuencia, principalmente en los morenos, que son los que están acabando con los padres de familia en este pueblo. Octavio asegura que extrañará a su amigo, quien deja seis hijos sin padre, y se convierte en la segunda persona asesinada en Plainfield en menos de una semana, y la quinta en lo que va del año. Mientras la familia de Nelson Santos sigue llorando su muerte, ellos piden respuestas a la policía de esta ciudad, quienes hasta el momento no han dado a conocer el nombre de un posible sospechoso. Desde Plainfield, Celia Mendoza, News 12, New Jersey, en español.